Y ahora sí. Bueno, ellos están jugando ahora al Tetris en tiempo real. Es una gran fachada digital. Es una gran fachada digital que cubre toda la medianera que quedó este edificio porque aquí había un edificio que se quemó se creó la plaza entonces quedó la medianera entonces como este va a ser el futuro sede de Medialab decidieron que podría haber ahí una fachada digital. Y aquí se puede poner visualización de datos también. También, claro. Es una fachada de proyectos... Visualización de datos culturales también podría ser, ¿no? Podría ser, claro. Y no es muy cara, ¿no? Digamos... Un millón de euros. No, pero se puede... ¿Se puede encontrar más barata? Yo creo que debería ser un proyecto que se realizara en Lima. Esta fue comprada en... Para Philips, ¿no? Ya. Es de Philips. Ah, pero Philips quizá la puede auspiciar. Una parte. En este que en nuestro caso no lo hizo. Claro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.